Conseguir un oro olímpico no es tarea fácil, por eso cuando lo consigues será recordado, aunque tu carrera deportiva no haya sido la más exitosa, por lo menos el decir que fuiste acreedor de un oro olímpico y ganador de uno, es algo que siempre se marcará para toda tu carrera. Es por eso que hoy decidí investigar donde se encuentran todos los jugadores que ganaron el oro olímpico para México en Londres 2012, suscríbete y dale a like para más contenido de este tipo, ahora si comenzamos. Vamos a comenzar con los porteros, José Jesús Corona y Antonio Rodríguez, el primero de ellos actualmente juega en el Cruz Azul, tuvo su debut en el Atlas y después fue cedido a Tecos, es un portero bastante reconocido en México por su paso en estos equipos y por ser un portero muy fiel a Cruz Azul. Antonio Rodríguez en su caso juega actualmente en las Chivas, pero ha tenido también su paso por León, Tijuana y Lobos Guap. Darwin Chávez Este jugador ya no es tan recordado, sin embargo fue un defensor que gracias a su desempeño en Londres 2012 se convirtió en uno de los jugadores en su momento más sonados en México. Jugó muchas campañas en Monterrey, después tuvo su paso por los Tiburones Rojos de Veracruz y después se mudó a Finlandia en segunda división. Jugó en primera división, poco después se mudó otra vez, se quedó en Finlandia pero a jugar en primera división. Néstor Araujo, un defensor que actualmente es de los más sonados en México. Fue parte de esta selección con tan solo 18 años de edad. Néstor Araujo regresó a México para jugar en Santos Laguna y en Cruz Azul. Después de esto en el año de 2018 se fue a España para jugar con el Celta de Vigo, equipo con el que actualmente continúa jugando. Israel Jiménez, debutó profesionalmente en el año de 2008, pasó por diferentes equipos como los Tigres, el Tijuana y Juárez. Actualmente continúa jugando para los Bravos de Ciudad Juárez. Irán Mier, fue un gran defensor en aquellos Juegos Olímpicos. Sin embargo, Mier es ahorita jugador de las Chivarreas de Guadalajara. Tuvo su gran momento en Monterrey, equipo en el que consiguió ganar tres veces la Liga de Campeones de CONCACAF en el año 2011, 2012 y 2003. Pasamos con Miguel Ponce. Este jugador nacido en los Estados Unidos, si sé que me lo preguntarán, ¿cómo fue campeón con México? Es que bueno, a veces cuando cruzan la frontera y todo esto, pues en ocasiones la nacionalidad varía y pues eso sucede, que a veces se naturaliza. Ponce comenzó su carrera en Estados Unidos con el LA Galaxy. Después de esto, las Chivas lo invitaron en 2008. Le gustó tanto México que se decidió quedar aquí y aunque ha sido a veces traspasado a equipos como Toluca y Necaxa, las Chivas siguen confiando en él y sigue jugando para este equipo actualmente. Diego Reyes comenzó su carrera en el América. Después de esto, se mudó a Portugal para jugar con el Porto, gracias a su desempeño en Londres 2012. Entre 2015 y 2017, continuó con el Porto, equipo en el que consiguió algunos títulos. Sin embargo, después de esto, fue traspasado a equipos españoles, entre ellos el Español y después del Español pasó un año por el Fernand Baja. En 2019, tras ver que su sueño europeo se estaba agotando, decidió regresar a México para no retirarse de tan temprana edad. Recibió varias ofertas, una de ellas era América, sin embargo decidió irse a jugar con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Carlos Salcido, este jugador que es recordado por ser una gran leyenda en Chivas, tuvo su paso en Europa con el PSV de Idobe. También jugó en Tigres y su etapa final fue con los Tiburones Rojos de Veracruz. Tras distintas polémicas, pleitos por que Veracruz estaba desapareciendo, que si no han visto ese video en donde explico todo eso, se los dejo aquí arribita. Decidió retirarse y actualmente continúa creando ligas para promover el fútbol a nivel nacional. Héctor Herrera, este jugador debutó en Pachuca en 2010. Gracias a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, su carrera se impulsó. Comenzó su sueño europeo en el año 2013, cuando fue fichado por el Porto. Pasó distintas temporadas con el equipo de Portugal, pero decidió dar un salto en el año de 2019, ya que en el mes de julio fue firmado por el Atlético de Madrid. Actualmente continúa en el cuadro colchonero. Javier Aquino Este jugador, gracias a su desempeño, pudo dar el salto a Europa. El Villarreal confió en él. En enero de 2013, empezó a jugar con el submarino amarillo. Gracias a sus actuaciones, lograron ascender a la primera división, pero parecía que el Villarreal necesitaba refrescarse, actualizarse, por lo que decidieron que Aquino debería irse a otro equipo. Fue así como fue cedido al Rayo Vallecano. Equipo en el que no lució bastante, por lo que decidió intentar buscar nuevas ofertas y oportunidades en Nueva Europa. Tras no encontrar ninguna, regresó a México en 2015 para jugar con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Equipo con el que ha hecho bastantes logros y que ha convertido a este equipo junto a André Pierre Guignac y otros jugadores en uno de los más ganadores de la Liga MX. Recordemos que ganó a esta liga en 2015, 2016, 2017 y 2019. El Chatan Enríquez. Este jugador no es un jugador que haya ganado muchos títulos. Sin embargo, Grace Salondres 2012, su nombre suena un poco más. ¿Sí o no? Fue un gran centrocapista mexicano en estos Juegos Olímpicos. Firmó con Chivas en 2010, pero también recordemos que tuvo su paso por otros equipos como León, Santa Laguna y Puebla. Todos en la Liga MX. En 2018 intentó comenzar su sueño europeo, pero pues la edad ya pesó un poco más. El Chatan pasó por equipos en Chipre y también con el Salamanca en la Segunda División Española. Desde abril de 2019 jugaba para el Salamanca. Sin embargo, en 2020-2021 fichó para los Venados FC y regresó a jugar en la Liga de Expansión MX. Néstor Vidrio. Este jugador a sus 31 años de edad es un gran centrocampista. Ha pasado por distintos equipos y de hecho es considerado uno de los jugadores que más equipos ha pisado en la Liga MX. Recordemos que ha estado en Dorados, Chivas, Juárez, Cimarrones, Leones Negros y actualmente Puebla. Giovanni Dos Santos. Jugó para el Mallorca, equipo en el que comenzó su sueño europeo. Gracias a su participación en los Olímpicos de Londres en 2012, fue delantero del submarino amarillo. Después de que Javier Aquino, jugador que mencioné anteriormente, dejara el equipo. Dejó a Europa debido a que ya las oportunidades y las puertas se le cerraron y se mudó a los Estados Unidos. Firmó en 2015 con la Galaxy y jugó en la MLS hasta 2018, año en el que empezaron a circular los rumores de que volvería con el América. Y así fue. Regresó al equipo que comenzó a crecer y actualmente sigue siendo un gran delantero en el América. Oribe Peralta. Su carrera comenzó en el Santos Laguna. La selección sub-23 lo invitó a jugar y él le anotó los dos goles en la final. El Dr. García sigue muy orgulloso de ti, Oribe. Peralta, doy todo por ti, Peralta. Tú, tú eres el héroe de la película. Yo te amo, Peralta, Dr. García. Vamos a morir con Oribe. Que nos entienden juntos, Oribe. Oribe es el único jugador de la sub-23 campeona de 2012 que jugó los siguientes Juegos Olímpicos en 2016. Otro dato curioso de Oribe Peralta es que es un jugador que pasó por los dos grandes de México, América y Chivas. Actualmente continúa jugando en Chivas. Javier Cortés participó como delantero en los Olímpicos de Londres 2012. Anotó el gol contra Japón que le dio el pase a México a la final. A su regreso a México, Javier Aquino se consagró como una leyenda en Pumas. Javier se consolidó como uno de los mejores jugadores. ¿Leyenda o jugador? Mejores jugadores. Y bueno, después de tener una historia de cinco años con Luna, anotó pues bastantes goles. En total, 245. Fue traspasado en el año 2017 a Santos Laguna. Actualmente juega con el Atlético de San Luis, con quien firmó en enero de 2020. Marco Fabián. Un jugador muy polémico que ha sido captado en distintas fiestas. O que ha tenido distintos problemas con todos los equipos por los que ha pasado. Mayormente por indisciplinas o por distintos problemas. Yo era muy fanático de él cuando estaba en Chivas. Como ya mencioné anteriormente, permaneció con el Guadalajara cuando regresó de Londres 2012. Las Chivas lo vieron crecer desde que debutó. Después se fue al Cruz Azul y después se hizo Internacional cuando firmó con el Eitrahan de Frankfurt en la Bundesliga Alemana. Después regresó al continente americano para jugar en el MLS un año después. Con el Philadelphia Union donde solo jugó una temporada para después mudarse a Qatar. Marco Fabián fichó con el Alsat de Xavi Hernández. Y después de esto, pues ya sabemos qué pasó. Este año firmó con los Bravos de Juárez el año pasado. Y pues ahora juega con Bravos en ocasiones. Pero pues perdió mucho protagonismo. Raúl Jiménez. Él es uno de los jugadores más grandes y más beneficiados después de Londres. Se hizo una gran carrera internacional después de Londres. Dejó al Club América equipo de sus amores, equipo que lo vio crecer y debutar, para mudarse a Europa. Se fue al Atlético de Madrid y después al Benfica. Tuvo una gran participación en Benfica y después de esto los Wolverhampton Wanderers de Inglaterra lo ficharon. Actualmente es uno de los goleadores que está ayudando a los Wolves a convertirse en un equipo trascendental. Pero tristemente Raúl todavía se encuentra en rehabilitación, aunque ya está mejorando bastante rápido después de ese choque que tuvo con David Luiz. Y el entrenador en ese entonces era Luis Fernando Tena de esa Sub-23 histórica. Que aunque llevó al equipo al Euroolímpico, Tena no tuvo muy buenos resultados con sus equipos en Liga MX. Fue entrenador de Chivas y lo destituyeron. Y pues esperemos que Tena siga teniendo buenas oportunidades. Y de hecho Lacan de creo que destituir de un equipo si no mal recuerdo. Y esto eran todos los jugadores que pasaron. Es un breve video pero lo quería hacer porque pues es algo histórico para México. Fue algo muy histórico que en su momento lo disfrutamos mucho. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Denle a like, suscríbanse y compartan. Recuerden que hoy juega a la Sub-23. Obviamente voy a hacer un video sobre eso y lo voy a subir este día de hoy. Así que activa la campanita porque va a haber un nuevo video. No solo va a ser este, sino que voy a subir un nuevo video. Así que soy el Jefe Deportivo, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.